Continúa la era de Velko Paunovic en Tigres y Vladimir García tuvo la oportunidad de platicar con él largo y tendido. Aquí tenemos algunos de los fragmentos de la conversación que sostuvieron el día de hoy en la Riviera Maya. ¿Cómo se dio el llamado? ¿Qué significó para él que Tigres lo haya buscado para hacerse cargo de esta gran plantilla? Creo que la franqueza con la que hablé con Mauricio desde el primer día, desde la primera aproximación, me pilló por sorpresa, sinceramente, no lo esperaba. Pero sí me pilló también preparado, como dije, un entrenador profesional siempre tiene que estar con la maleta preparada por cuando llegue la llamada que uno espera. Y la misión es de ganar títulos, de jugar un buen fútbol, de jugar un fútbol atractivo, un fútbol ofensivo, creativo y todo esto creo que yo siempre he buscado. ¿Cómo se autodefine como director técnico Velko Paunovic? Me considero un entrenador creativo y creo que esa diversidad que tenemos en cuanto al talento de nuestros jugadores, las posibilidades que pueden hacer o podemos hacer es otro valor importante, es un entusiasmo, entusiasmo muchísimo, pero también utilizo mucho la frase de simplicidad profunda. Quiero decir, no quiero complejidad, no quiero complicar las cosas porque yo entiendo como es un jugador, tengo suficiente experiencia de saber que muchas variaciones, muchos cambios llevan a confusiones y hay que trabajar sobre una base, esa base hay que consolidarla y después desarrollarla más. Entonces estos procesos son con los que yo procedo.